Este sábado por Canal 9, claves para un mundo mejor. A siete años de la elección del Cardenal Jorge Bergoglio como Papa Francisco, un periodista vaticanista reconstruye los detalles de la histórica elección que conmovió a la Argentina y al mundo. Al cumplirse 500 años de la primera misa celebrada en suelo argentino un primero de abril, el Obispo de Río Gallegos, Monseñor Jorge García Cuerva, cuenta detalles de ese histórico momento. Monseñor Aguer reflexiona sobre la cuarema y la voluntad de Dios. Y el padre Mamerto Menapaz se nos habla del Papa Francisco. Claves para un mundo mejor con Tito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana por el 9.